¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en InstaGaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pídelo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tú, la que te tengo ganas, putito. No sé, pues esto hay un poquito de promo. Ya sabéis que podéis utilizar el link de InstaGaming para comprar lo que os salga de la tula. Vale, vamos al grano. Ya sabéis que de momento no es que haya muchísima información al respecto de todo lo que ha salido, pero sí que es cierto que tenemos que obtener esta información tarde o temprano. Y más temprano que tarde, la verdad, porque ya va siendo hora. ¿Por qué? Básicamente porque no tenemos idea del nuevo asesino que va a venir. O sea, sí, estamos ahora con el nuevo parche este que van a implementar, pero del asesino no tenemos ni idea. No nos han dado ninguna información al respecto. No sabemos nada de nada si es una licencia externa, si es una licencia interna. De hecho, yo me he estado planteando que es una licencia externa porque no nos están dando información. Pero no lo sé. Tal vez es que ellos han mejorado sus defensas barra protección de datos para que no se filtre nada de esto. Y entonces por eso no nos están dando nada de información al respecto. Pero por este entonces, o sea, remontándonos al año pasado, nosotros ya sabíamos que iba a venir Sadako porque en navidades ya nos presentaron el tráiler. Entonces ahora mismo nos encontramos a dos velas porque no tenemos ni idea de quién es el que va a venir. Pero si no es este martes o como muy tarde la semana que viene, nos tienen que decir quién es el nuevo asesino, ya sea original o sea de licencia. Entonces, una vez dicho esto, vamos a entrar en detalle por cierta información que me he encontrado por las redes de gente que está empezando a hacer cambios en los mapas, en la iluminación de los mapas. Ya sabéis que nosotros ahora mismo estamos un poquito rayados al respecto con este tema porque el mapa, por ejemplo, del caballero es un mapa que se ve horriblemente mal. Los mapas de la granja también se ven bastante mal. O sea, hemos pasado de un color amarillo a un color rojo. Ya lo único que falta es que pongan mapas de color azul y verde, ¿sabes? Y ya tomar por culo. Pero los usuarios, ya sabéis que son muy tryhardes y entonces cuando el juego no lo hace, pues lo hacen ellos. Y aquí podemos ver una gran diferencia de lo que viene siendo el mapa, por ejemplo, del circo del payaso en diferentes momentos del día, ¿no? Como de día y otro de noche. De hecho, esta usuaria o usuario, no sé si es chico o chica, ha subido varios mapas modificando la luz que la verdad se ve guapísimo. O sea, esto podría ser, a lo mejor si lo tomasen en cuenta en Death by Daylight, como un reloj interno del servidor, ¿no? En plan, dependiendo de la hora que es, en el lugar en el que juegas, se ve de una forma o se ve de otra. Sería un poco complicado porque esto, bueno, yo solamente lo he podido vivir en World of Warcraft, por ejemplo, que tú te metías en el servidor de Europa y depende de la hora que era, pues era de día o era de noche, ¿sabes? Si te metías de noche, era de noche. Si era de día, era de día. Pero, no sé, algo así tendrían que hacer, no obstante, a lo mejor no por tu hora, sino porque, bueno, pues al azar del juego. En plan, venga, me toca Raccoon City de día. Bueno, vale, pues se ve un poquito más clarito, pero oye, no está mal, ¿no? O me toca el atardecer o me toca de noche. Esto le daría muchísima vida a los mapas y sería una barbaridad, la verdad. O sea, a mí me encantaría poder disfrutar de esta experiencia de no solo centrarnos en el RNG del mapa, sino también en los colores, que eso, coño, pues le da su aquel. Y esto es la parte del mapa de la plaga por la parte de arriba, tío. Hay como trozos de puente hechos, pero que no los vemos nosotros, porque, claro, nosotros lo único que vemos es la parte de aquí abajo, ¿sabes? El centro este de la purgación. Pero en la parte de arriba hay cositas en el mapa. No sé por qué esto lo hicieron. A lo mejor querían hacer como una escalera de caracol o algo así. Y dijeron, nah, demasiado complicado, tú. No es necesario. Aquí podemos ver el mapa en otro... Bueno, esto está guapísimo, tío. La verdad es que se ven súper bonitos, ¿eh? O sea, es una locura, tío. Es una locura. Me encantaría de que empezasen a trabajarse un poquito las cosas de este modo, ¿no? Currándoselo un pelín más. Bueno, esto es la capilla del padre Campbell ese, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que esto es la parte de arriba, que ni siquiera podemos acceder a esta zona, ¿sabes? Pero se ve súper chulo, tío. Bueno, a lo mejor habría que retocarlo un poquillo, pero nos están enseñando la información de una forma diferente y, joder, está guay, tío. Está muy guay. ¡Hostia, mira Autohaven! ¡Guapísimo de noche, eh! ¡Guapísimo de noche, tío! ¡Uy, nos ha jodido! Claro, le pegas aquí con esto al Survivor, que lleva los filtros tú y le explota la cabeza. No, pero sí que es cierto... ¡Joder, es que qué gran diferencia, chaval! Claro, y esto también, pues el cartel luminoso mola más, ¿sabes? Es que realmente así no está mal, ¿eh? Así no está mal, que es un poco, pues, el color suyo de base. Pero de noche mola un huevo, tío. De noche mola un huevo. Yo creo que todos los mapas tendrían que tener una versión atardecer y una versión nocturna, ¿sabes? Algo así. Bueno, pero ya sabéis, en cuanto los usuarios empiezan a hacer este tipo de cosas, DVD se suele fijar en ello. Vale, pasamos a lo siguiente. Más información al respecto, ya sabéis, del tema de la licencia de Alien, ¿ok? Ya sabéis que nosotros hablamos de esto, de que en este 2023 podría ser la licencia que viniese a Dead by Delight porque Fortnite ya tuvo colaboración con ellos. No obstante, tenemos más información al respecto de la serie que va a salir de Alien. Se encuentra en producción y su rodaje comenzará a finales de año, así que hasta 2024 no se estrenará. Esto puede ser perjudicial para nosotros, porque a lo mejor cuando recibamos a Alien puede ser en 2024. ¿Por qué digo esto? Porque van a meter a una nueva actriz, que va a ser la que haga de Ripley, y entonces podría ser esa nueva actriz la que utilicen aquí en Dead by Delight para no pagar los derechos de imagen de la real Ripley, ¿no? De la antigua, que sería la que nosotros quisiésemos ver, o incluso de la nueva, como pasó con Freddy Krueger, que es el que nosotros tenemos en el videojuego. Entonces, tarde o temprano, si no es este año, el año siguiente, Alien estará en Dead by Delight lo más probable. O sea, no creo que sea nada descabellado para ninguno de vosotros, porque si Fortnite, que es un videojuego de disparos, ha conseguido tener a Alien y a Ripley, Dead by Delight puede conseguirlo de calle. Pero volvemos a tener un pequeño problema, y esto viene siendo con las palabras de Matthew Cote, director de Dead by Delight, el cual nos dijo que no perdería ninguna licencia más, y nosotros ya sabemos que la licencia de Bubba se va a marchar del videojuego. ¿Por qué se va a marchar la licencia de Bubba del videojuego? Por su propio videojuego. Es algo que, bueno, pues ha decidido la compañía que sea así, de en plan, vale, cuando nosotros vayamos a sacar nuestro juego, no queremos que esta licencia esté activa en ningún lugar. Por lo tanto, pues es obvio y entendible. Pero claro, Matthew Cote, ante lo que pasó con Stranger Things, dijo que no se volverían a perder ninguna de las licencias que hay dentro de Dead by Delight. Entonces esto, pues le dejaría un poquito en evidencia si al final pasa. Cosa que, bueno, según Leaks, se ha confirmado al 100% de que sí que va a expirar la licencia. Va a desaparecer. No obstante, aquellos que tengáis comprados a Bubba lo vais a seguir teniendo, como pasa con el Demo Orgon, con Nancy y con Steve, y las skins también. Las skins, en teoría, son las únicas que no se podrán volver a conseguir nunca más, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poquito de información de lo que pasará con Alien con la serie. No obstante, también hay información de la misma página al respecto con la serie de Jason Borges, ¿vale? O sea, al final nos han dicho que lo que van a hacer con Crystal Lake es una serie en forma de precuela, reboot, secuela, o sea, no saben muy bien lo que van a hacer, pero algo van a hacer, sobre Viernes 13, producida por A24, y se ha dicho que tendrá un papel recurrente. Podrá volver a ser Alice Hardy, o sea, la actriz. Además, Kevin Williamson, el guionista de Scream, escribirá un episodio. Esto me parece un poco raro, porque luego cuando hay cambio de director en un episodio, o es mejor o es peor, ¿eh? Entonces, para gusto a los colores. Los estudios confían tanto en Crystal Lake que se han acordado que tendrá cuatro temporadas, chaval. Cuatro temporadas. Ni siquiera ha empezado, ¿sabes? Y si al final no se cumple, Peacock deberá pagar una multa bastante alta. Esto me da miedo, sinceramente. Me da miedo, porque como salga bien, bien. Pero como salga mal, la hemos cagado otra vez con Jason, ¿eh? Entonces, yo creo que en este punto, en este momento, Jason debería de invocarse en Dead by Daylight antes de que se tuerza la serie o que pase algo con la licencia. Pero vamos, en el momento en el que pueda meterle mano Dead by Daylight a Jason Voorhees, que lo cojan y se lo traigan echando hostias, si puede ser, ¿vale? Recordemos que no sabemos cómo va a ser el visual de Jason, ¿vale? Esto es un GIF, esto no es el Jason... O sea, es el Jason que nosotros conocemos. Pero en la serie, en teoría, va a tener un aspecto diferente. Vale. Pasamos a lo siguiente y viene siendo las nuevas skins que van a introducir en el DVD japonés, en el DVD NITIS. Esto es, de momento, la información que nos han dado al respecto. Yo, la verdad, de lo que más me he enamorado ha sido de la máscara de trampero. Ahora que le tenemos en Prestigio 18, que estamos ahí haciendo el desafío de partidas consecutivas, ¿no? Hasta que perdamos con el primer killer. Y bueno, pues llevo ya ahí 30 partidas seguidas con el trampero. Y la verdad que lo que he hecho en falta son máscaras bastante divertidas, ¿no? Bastante, pues eso, juguetonas. Y la verdad que esta máscara me ha parecido algo increíble. De hecho, me recuerda de alguna película. No sé si... ¿Cómo era la película esta? A ver si conseguí vosotros ponerme el título. En donde salía el calvito este, el Stagman haciendo de Frankie o algo así se llamaba, que era de coches que se tenían que matar entre ellos. La especie de Battle Royale de vehículos o algo así. Me recuerda un poquillo la máscara, ¿eh? No sé, va tirando por ahí. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, peliculote, ¿eh? Os la recomiendo ver. No obstante, ya sabéis que NITIS este tipo de skins la suele hacer de cuerpo completo. O sea, no se pueden intercambiar, no van por piezas, pero bueno, de momento se sigue oliendo qué pasará con esas skins que está sacando NITIS si al final llegarán a Dead by Daylight el nuestro o no. O se quedará solamente la versión japonesa. Entonces, pues bueno, no tenemos ningún tipo de información al respecto, pero usuarios ya han empezado a meter estas skins del DVD japonés al DVD normal. Lo que pasa que en servidores privados, ¿vale? No se puede hacer en lo público porque si no te autobanean directamente. Y es decir que las skins se ven guapísimas, ¿vale? Aparte de esto, también hemos estado hablando de lo que viene siendo el tema de... del pase de batalla, de todo esto que tiene que venir ahora. No tenemos información al respecto, no sabemos las skins que van a venir, no tenemos ni idea de absolutamente nada, ¿vale? O sea, me refiero al pase este que hemos tenido actualmente que ha sido el de Ghostface, en donde salía la cara de WhatsApp y todo esto. Nos tienen que dar información este martes de casi todo lo que, bueno, pues tenemos dudas al respecto, ya sea el pase del juego, ya sea la licencia nueva que tenga que venir, ya sea información de los cambios que hayan hecho de la PTV a lo que al final tengamos, ¿no? En el parche este último que hemos estado probando de la 6.5.0, creo que era. O sea, se nos tienen que dar toda la información que no tenemos ahora mismo. Básicamente os lo digo así de claro. Y ya para finalizar, quería enseñaros un clip que la verdad que me ha encantado con Hillbilly de un chaval que, pues es un puto máquina parece ser, ¿no? O sea, mirad esto, chavales, que vais a flipar. Mira, mira. No ha cerrado a esta porque se ha ido, ¿sabes? Pero vaya puta locura, tío. Los Ben Hillbilly están zombados pero la verdad que son unos artistas, ¿eh? Es de reconocerlo. Ahí tenéis el clip del día, ¿no? Como quien dice, no sé, me ha gustado tanto que he dicho, hostia, lo voy a meter en el vídeo, tío. Para que la gente lo vea. Vaya puta locura. Si hay alguno en Ben Hillbilly, nada, que lo intente y nos mande el clip. Muchísimas gracias por todo, putitos. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Cualquier cosa me tenéis en Twitch. Os quiero. Un saludo. Un saludo.